Con Mika vamos a escuchar a Nicole Leumann, la amiga de Mika que dice lo siguiente. Ah, ¿verdad? Se emitió un programa en el que vos mostrás tu casa y se ve una foto con Cubero. Y se ve clarita la foto que estás con él. Sí, yo la mostré. De hecho, sí, no tengo vergüenza, es el padre de mis hijos. Chicos, alguien con quien compartí 11 años. Pero es llamativo. Nosotros, ¿por qué? Nosotros seguimos viviendo en el hogar familiar donde se vivió en conjunto y yo no voy a retirar, o sea, no voy a borrar la identidad de alguien que es completamente parte de su vida, tanto como yo, que nunca me pareció, uy, tengo que estar acá, no sé, no me hace ruido, qué sé yo. Algunos señalaban, hablando de ruido, esta dicotomía, que si tus nenas prenden la tele, los ven a vos y a Fabián matarse, pero luego en casa la foto. A mí no. ¿No? No. Posiblemente el día que me mude, obviamente cambiaré los portarretratos y demás, pero por ahora no. Ahora, tuviste parejas que han ido a tu casa y se encuentran con esas fotos, es raro, ¿no? Sí, alguno me ha dicho, uy, un poco fuerte ver esto, pero bueno. ¿Moyano? ¿Moyano te dijo que hizo celito? No, no sé, no importa, pero digo, nada, no conviví con nadie, con lo cual no invité a nadie a participar en mi casa como para que tome decisiones sobre si tienen que estar en la foto. ¿Quién fue celoso? ¿Tacín? ¿Tacín fue? No, no importa, no, ni siquiera celoso, digo, ha habido el comentario, obvio, pero como algo más gracioso. ¿Cuán cerca está de repetir esa foto, pero ahora todos juntos? ¿Vos, tu pareja, Mika y Cuero? ¿Una foto todos juntos? No, a ver, para empezar, yo no mezclo las cosas, o sea, mi pareja puede ser mi pareja, pero de mis hijas no es nada, más allá de que el día de mañana pueda traer una pareja por más largo tiempo y comparta tiempo con ellas. Bueno, me ha pasado compartir vacaciones y demás, pero me parece para mí que es muy importante, por ejemplo, el vínculo solo de mamá e hija. Si me dedico mucho siempre, esté con alguien o no, a compartir esos tiempos y lo voy a seguir haciendo. Yo no me iría de vacaciones con nadie que tiene actitudes, a ver, que me parecen una falta de respeto desde el punto de, ni siquiera si a mí, porque no me interesa a alguien que no conozco, que opine sobre cosas que ni sabe, pero sí, está hablando mal de la madre de mis hijas compartiendo tiempo con ellas. Eso me parece bastante bajo, pero bueno. No, porque tenía Mika, ella se fue a defender sola, pero estoy recordando, me pediste que te recuerde, por ejemplo, cuando dijiste que las dejan solas a tus hijas en el auto, exponiéndolas, eso a Fabián le molestó mucho, teniendo en cuenta que muchos chicos han muerto de esa forma. Bueno, hubo muchos comentarios. Conté una situación real de algo que a mí en ese momento me alertó mucho, chicos, nada más. Ellos se admitieron. Que no es hablar mal, es una situación que sucedió y que yo tuve que tomar recabos al respecto porque me asusté en ese momento, me alarmé cuando mi hija me escribe eso en el teléfono. Digo, creo que a cualquier madre, padre le pasaría. Después se aclararon los tantos, ya está, otro tema. ¿Lo escuchaste a Fabián preocupado por, bueno, que tengas un arma? Es a ver, hablaron de esto. Yo nunca dije que tuviera un arma, él habló de otro tema y si la tuve yo en su momento, la tuvo él también, con lo cual... Ah, ¿hoy seguís teniendo esa arma o...? Yo nunca dije que haya tenido un arma. Bueno, después de palabra acabas de decir que tuviera un arma. Y si la tuve, si la hubiera tenido, la teníamos en conjunto. La pregunta de tener un arma, ¿estás preparada? ¿Estarías preparada para usarla? ¿No serías una...? Lo dije en su momento, si yo tuviera un arma, obviamente la tendría con papeles y con las prácticas que se necesitan para que llegara, que te den esos papeles, para darte la aportación de un arma. ¿No hubo nunca una situación en que tus hijas estén cerca, tengan acceso a esa arma? Chicos, yo nunca dije que tuviera un arma. Si tuviera un arma, lo primero que haces... Yo no tengo ni los medicamentos al alcance de mis hijas, para que te des una idea. O sea... Nicole, muchísimas gracias. De nada. Gracias.